Ecuador, Ecuador, Ecuador Fuerzo del sol, del amor, mi marido de Dios O con montaña, de luz y color En el volcán y franco, o con su juguete Llegarán a la playa, en la mar y vivir De pleno de abel, mi alma de Dios No me va a cantar, no me no me va a decir No me hagas de ver, nunca me cuadro Sobre el bosque, mi llena, hoy aquí, mi hijo, mi llena Tu te grito, tu voz libre, me pide la boca Tu gloria de pescadito, que le va a colchiporazo En mi corazón, al menos un bucundillo espejo Cada vino el campeonato Ecuador, con tu voz, mi llena, tu amor Tu gloria de pescadito, que le va a ser En el camino el campeonato En el camino el campeonato Ecuador, con tu voz, mi llena, tu voz, mi llena, tu voz Estuvimos, mi llena, tu voz, mi llena, tu voz Y al pasear por tu ciudad,ソñanto Cantar con tu gente, que va a pensar ¡Gracias! ¡Gracias!